El día de hoy vengo a recomendarles Until the Light Take Us Hecho por Fenris o Darkthorn Y es un documental que nos narra la historia del Black Metal Cómo sucedieron las cosas Entrevistando a muchos de los principales personajes de aquella época Como lo fue Frost, Faust, Barbie Kerness, Fenris Entrevistando también a otras figuras o ex-miembros Que han salido censurados para proteger su imagen Pero que pertenecieron en esa oscura época del Black Metal Nos narra cómo es que surgió Bursum, Mayhem, Darkthron Cuáles son las inspiraciones O qué los llevó a crear el Black Metal Nos habla también sobre qué pasó realmente Con el ataque a Euronymous Por parte de Barg Porque Barg cuenta, a pesar de estar en la cárcel En la entrevista, cuenta su versión de la historia Es un documental bastante bueno Y que si te gusta el Black Metal Pues...